Ganas de comprar, los inversores están por las adquisiciones y no hay susto que les pare, y eso que hoy se han llevado uno bueno. El IPC de Estados Unidos ha subido más de lo esperado y se sitúa en el 7,5%, niveles no vistos desde 1982. El IBEX ha caído en picado y ha pasado de ganar medio punto a perder tres décimas. Sin embargo, el selectivo se ha recuperado y se apunta al final otras cuatro décimas. La prima de riesgo roza ya los 90 puntos. Grupo Día se ha aliado con Endesa para ofrecer a sus clientes suministro energético para los hogares con ventajas exclusivas. El acuerdo permitirá a los socios del Club Día tarifas especiales y los servicios de mantenimiento de Endesa X. Afrea obtuvo un beneficio de 765 millones de euros en 2021, un 45% más. El crecimiento se debe al buen comportamiento de la actividad en Norteamérica e Iberia. Los ingresos aumentaron un 7% hasta los 27.257 millones. Tengo mucho interés en que se realicen una cadena de eventos para los cuales están interesados muchos universitarios ecuatorianos. El método es muy importante para el Ecuador y para la ciudad. Indra ha entrado en el accionariado de Satelliot con un 10,5% tras cerrar una ampliación de capital. Esta startup de nanosatélites permitirá a la compañía reforzar su oferta en hiperconectividad y sensorialización. Naturgy se dividirá en dos compañías, una con los negocios regulados y otra con los liberalizados. La operación denominada Géminis ha sido aprobada hoy en un consejo de administración que ha acordado también la entrada del Fondo Australiano IFM.